COSMOSTERIO.COM ENERGY, TIENES QUE DISFRUTAR. LA MAGIA DISCO DE FLIRS, DJ FERNANDA NAMA. LA MAGIA DISCO DE FLIRS, DJ FERNANDA NAMA. LA MAGIA DISCO DE FLIRS, DJ FERNANDA NAMA. Hola que tal amigos, los saluda Guillermo Nama de La Magia Disco The Church. Para invitarlos este domingo 20 de marzo a través de la estación Cosmisterio.com con mis amigos Orozco III, Tauros y DJ John, les prepararemos un coctel musical de High Energy. Tienes que disfrutarlo. LA MAGIA DISCO DE FLIRS, DJ FERNANDA NAMA. COSMOSTERIO.COM 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 LA MAGIA DISCO DE FLIRS, DJ FERNANDA NAMA. COSMOSTERIO.COM COSMOSTERIO.COM Gracias por ver el video.